Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio de El Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Y hoy tenemos un nuevo invitado al que yo personalmente además tenía muchas ganas de entrevistar porque le conocí así medio furtivamente en Vitoria, en Fotocalea, que es Geos, que es uno de los mejores retratistas que tenemos. Hola, bienvenido al Espejo de Vivian y Francesca. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y gracias por el piropo, un gusto. Luego se lo cobra. Claro que sí, nosotros somos así, es para que estéis ya contentos desde el principio. Yo que he estado así, bueno, llevamos un par de días, no te asustes, investigándote, pues para saber un poco ahí por dónde tirar. Y tú tienes una historia bastante curiosa con la fotografía, ¿no? La forma en la que empiezas en fotografía porque tú eras, que me llama la atención también la expresión esta, escritor de graffiti. O sea, lo de grafitero que es como despectivo así o... No, no, no es despectivo tampoco, es, bueno, son tecnicismos de estos que aparecen, ¿no? O sea, yo qué sé, yo es porque vengo un poco de la escuela en la que, pues de mediados de los 90, en la que nos definíamos como escritorio de graffiti, ¿no? Digamos, grafitero es la palabra como más... Genérica, ¿no? Claro, escritor de graffiti es más como la purista, ¿no? Por decir de alguna manera. ¿Y es la que usáis vosotros normalmente? Sí, por lo menos yo con mi entorno de colega, sí, pero bueno, luego hay gente en el graffiti que se denominan grafiteros y, oye, que muy bien, no hay ninguna connotación negativa ni nada del estilo, vamos. Y vamos, o sea, yo lo era y lo sigo siendo todavía, ¿eh? A día de hoy, o sea, sigo pintando todo. ¿Sigue siendo practicante? Sí, sí, sí. La fe no hay que perder en las cosas, es importante. Como dicen algunos, ensuciando paredes. Sí, claro, sí, sigo forma. Es curioso, cuéntanos un poco cómo desde el graffiti acabas un poco, pues eso, seducido por la fotografía, ¿no? Bueno, no, la palabra seducido, o sea, es muy bonita la palabra seducido. No me lo estropees, hombre. No, pero es que fue simplemente una cuestión de necesidad pura y dura. O sea, yo, como os decía, yo empecé a escribir graffiti, pues en el 95, 96, más o menos, entonces, claro, la única cámara de fotos que había era la familiar en casa. No recuerdo si era de una comunión o de la mili de mi padre. O la de la comunión, eso es muy típico. Es que no me acuerdo, ¿eh? Si era la de la comunión de mi hermano o la mili de mi padre, no me acuerdo. Y, claro, en el graffiti siempre ha sido muy importante documentar tus pintadas para tener tu álbum de fotos con todo lo que has ido pintando durante los años, ¿no? Entonces, pues nada, yo me hice las pintadas y me iba con la cámara familiar y hacía las fotos. Y era muy curioso cuando ibas a pintar por el día, por diferentes circunstancias, ¿no? Y claro, era una cámara, es que no recuerdo, pero rollo tipo Berlisa de estas, era como un medio formato raro, era una cámara rara de estas, ¿no? Y yo recuerdo, claro, que yo hacía fotos, o sea, le daba el botón y chao, o sea, me refiero, ¿no? Entonces, claro, yo iba a revelarlas y llegaba allí y me decía la chica, oye, decía, oye, ¿esto está mal? ¿Cómo que está mal? Me he dejado aquí, me he dejado mil pesetas o 900 pesetas en revelar esto y me salen las fotos negras. ¿La has hecho mal? Y la tía decía, pero ¿cómo lo he hecho mal? Tienes un carrito de 100 asas. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Digo, yo esto, le doy un botón y sale la foto, ¿no? Y claro, ahí ya un poco por esa necesidad. Por esas discusiones con la chica del laboratorio, que era encantadora, porque imagínate aguantar a cuatro kinkis de Villaverde en los 90, montando un pollo de cupa, que no sabías, claro, que te ibas a pintar por la noche. Y llegabas a revelar y no tenías tu foto de lo que habías pintado. Y claro, era una huella, oye, tía, ¿qué nos ha jodido esto? ¿Qué tal? Que no sé. Contando con que en aquel momento yo creo, pues que igual no trabajaba. Entonces, yo lo que hacía era los 20 duros. O la 100. Joder, parezco un... Un viejete. Entendemos. Somos de la misma generación, ¿eh? Claro, pues los 20 duros son las 100 pelas que te daban para la cuña, para el bocata, para el donus en el cole de Instagram. Sí, más ahí. Claro, yo me lo guardaba para botes y para revelar las fotos con otros dos colegas. Entonces, hostia, ese era un esfuerzo que flipas. Claro. Que estarte la pasta y que las fotos estuviesen negras. Entonces, bueno, pues ese fue el primer caso, ¿no? El decir, oye, ¿esto qué pasa? Y yo dije, la tía, no, es que tienes que utilizar un flash. Y yo dije, ¿qué es eso sin un flash? O sea, la cámara no viene con... Ese era el nivel. Ese era el nivel. O sea, yo el único flash que conocía era el de los edados. ¿Qué se quiere decir? Flash Gordon. Entonces, era como, oye, ¿esto cómo va, no? Y ahí ya pues nos empezó un poco a explicar las chicas cosas. Y luego nosotros veníamos, cuando hacíamos una pintada muy larga, pues hacer empalmes, hacer una foto, dar dos pasos, dar otra foto y luego empalmaron las con celo, todas las pintadas. Y claro, esa cámara creo que tenía un 50 o un 55. Entonces, claro, me cogían las pintadas. Y claro, yo llegaba allí y le decía, oye, ¿cómo es esto? Que esto debe estar mal porque no me coge más. Porque tengo que ir para atrás, para atrás, para atrás. Claro, y a ella me dijeron, no, mira, es que hay diferentes distancias focales, diferentes objetivos que le pones en la cámara. Y dije, ya, a esta cámara no puedo cambiar el objetivo, ¿no? Y bueno, pues ahí aprendí un poquito de distancia focal y un poquito de sensibilidad de lo que eran los carretes, las diferentes carretes. Y ya en el año, pues en el año 99, por ahí, 98, 99, conseguí la cámara esta que tengo aquí, la Ulippu, la Mew 2. Ella sub-28 milímetros, totalmente automática, muy pequeñita, cargaba el flash muy rápido. Y para el tema del flash era fundamental y maravillosa, ¿no? Porque vas con un carrete de 400 asas, disparabas, ya aprendí un poco a girar la cámara un poquito hacia abajo, hacia arriba para que no me cayese el flashazo justo en el centro de la pintada, ¿no? Porque cuando haces una pintada en plata, en oro, en color brillante, pues ese reflejo del flash te jodía la foto, ¿no? Entonces, empecé a aprender un poco ahí y ya esta cámara se convirtió en mi compañera para todo. Yo me iba a hacer fotos, o sea, me iba a pintar, nos íbamos de viaje, me la llevaba, hacía fotos a todos los colegas, relaciones con el graffiti o no, pero ya era como mi cámara, pum, pum, pum. Y ahí ya de repente, pues, como que me di cuenta cuando revelaba un carrete de 36, que de repente a lo mejor de graffiti había, o sea, de pintadas había 14 fotos. Y dije, hostia, ¿esto? Y siempre todos los colegas eran como, oye, venga tú que te molan las fotos, hazte las fotos, tal, 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 ¿no? Entonces, ahí ya me empezó a picar un poco el gusanillo. Hice un trabajo de decoración de una tienda de estas de fotografía, tecnología, no sé qué, el típico círculo de pintas, y el tío me pagó con una cámara de fotos. Yo me dijeron, me pagó con una refle, no me acuerdo, una Canon de estas, o típica cambiable, pues sería la más básica, ¿no? Y muy guay, yo iba con un camarón, dije, ¿qué camarón? Pero claro, por las noches no me enfocaba para hacer las fotos, por supuesto, no sabía qué era la M, ni qué era la M. Claro, claro. No tenía ni una puta idea de nada, ¿no? Entonces, viendo esa gran limitación, que yo decía, Dios, no puede ser que tenga este camarón y no haga la foto bien. Al final me sacó con la compacta, ¿no? Y ahí ya fue cuando me apunté a una escuela de barrio normal, de manejo de cámara, ¿no? Este rollo. Y ahí ya empecé a hacer un poquito de manejo de cámara, muy nivel usuario. Y tuve la gran suerte de que el profesor que tuve, que se llama Gustavo Junta, que es un fotógrafo muy clásico de Madrid, tenían en la escuela un plató. Entonces, el tío nos... Bueno, los cursos... Hice el de iniciación, luego uno que era el manejo de cámara, luego el de iniciación, que tocaba diferentes palos, pues hacía bodegón, retrato, luego especialización. Y luego hice como tres o cuatro cursos que duraron un año o menos, porque eran cursos muy pequeñitos, igual un mes y medio. Entonces, el tío allí tenía un plató y nos pedía para cada final de curso, digamos, un pequeño proyecto, con las fotos que habíamos hecho. Y claro, yo me puse a hacer fotos y en todas las que habíamos hecho, tanto reportaje, había por ahí una persona. En retrato, o sea, en bodegón, de repente hacía un bodegón con manos de alguien o con cosas de alguien o con objetos de alguien. Esto es un retrato. Y me decía, pero hostia, digo, tío, que son mis cámaras de fotos o esto mismo vida de grafiti o esto, mira, esto habla de mí más que un primer plano, o sea, me ponía algo a hablar. Y al final, tanto él como yo nos dimos cuenta que todo lo que fuese, la disciplina que fuese, estaba enfocada en el retrato. Entonces dije, hostias, aquí ya hay algo que veo que me tira, ¿no? Y este tío, el tío Gustavo, que vamos, que es un encanto, él tenía ahí un plato y me dijo, oye, tío, vente a practicar cuando quieras. Entonces, claro, pues imaginaos yo que esto sería el 2007, 2008, me junté que tenía un plato con luz continua, con algunos flashes que no tenía ni putidad de usar, pero tiene un montón de colegas. Tiene un montón de colegas raperos, un montón de colegas grafiteros. Veniros para acá que vamos a practicar y a hacer fotos, ¿no? Entonces puse a hacer fotos, a probar esquemas de iluminación por ahí, a probar cosas, a cómo se sincronizaba esto, cómo tal, todo este rollo y nada, y hasta hoy ha sido un poco la cosa. La historia es eso, que el graffiti es el detonante de la fotografía, pero sobre todo por pura necesidad de permitir que mis fotos de mis pintadas estuviesen negras, ¿sabes? Qué bonito es que, porque creo que es un perfil que no hemos tenido hasta ahora de invitado ni de invitada y cómo se llega a la fotografía de una manera que en un principio están las antípodas, ¿no? de una forma casual y luego lo bonito que es que tú mismo lo notas como una necesidad, ¿no? Y esa curiosidad de querer aprender y de seguir evolucionando y dar con una persona que te hace caso, quiero decir, porque te puede dar alguien clase y, bueno, pues ya tienes esto, ahora tú te buscas la vida, pero el pararte, analizar y decir, oye, ¿no te das cuenta que aquí sale mucha gente que no sé qué, que no sé cuántos? Y ser como una pequeña guía y que tú mismo te vayas que te hagan un poco ver lo que tú estás viendo, ¿no? Sí. O lo que crees que estás es que no ves. Eso es. Eso está muy bien también. O sea, de hecho, para mí, te digo, fue el... O sea, Gustavo, ya me lo tengo muchísimo cariño por eso, ¿no? Porque fue el tío que me motivó, que me dijo, oye, aquí hay algo y luego encima me decía, tío, tú tienes un mundo alrededor muy rico y muy difícil de vaciar, como en aquel momento era el hip hop. Tío, aprovechalo. Y claro, yo me acuerdo que le llamaba a la escuela, oye, ¿tienes libre el plató esta semana? Pues hombre, tengo libre lunes, martes, no me acuerdo, vale, cuatro días por la tarde o dos horas, pero no jodas, digo, pero ¿puedo o no? Tú sí, no, que esto está abierto, vente. Y claro, llegó un punto que me decía el tío, macho, tenemos el plató para ti. Ya, ya. No tiene esa iniciativa, Y claro, yo a lo mejor estaba él, pues había otro profe dando clase, estaba él a lo mejor ahí en la recepción, digamos, o lo que fuese y tal, y de repente no había gente y se bajaba conmigo, oye, Gustavo, ¿cómo ves? Y el tío me ayudaba, tal, o sea, para mí fue la hostia, de hecho, me hizo como una especie de prólogo del primer libro que publiqué que se llamaba Realidad. Ahí tenemos. Para los que nos ven en YouTube lo estoy enseñando. te das un billete de 500 que no lo vamos a sacar, porque Gustavo tuvo el detalle de enviármelo y lo tengo aquí. Dime, dime. No digo, el prólogo me lo hizo Gustavo y luego he tenido la gran suerte con el paso de los años de poder currar junto con él. Cuando he hecho algunas sesiones paradidas y tal, él se venía como asistente, que para mí era como súper raro. Ya, que tu profesor sea tu asistente. Claro, y él me decía, tío, yo voy encantado, me lo paso de puta madre, te echo un amor y disfruto. Entonces, es una de las personas que sobre todo más me han influido en el tema fotográfico por eso, por esa pasión y por esa humildad, ¿no? De, no, que yo voy a tener gente que me lo paso de puta madre, que me divierto, que te veo currar, que me mola, que tal. Entonces, para mí es una clave. Es una suerte, como ha dicho Inma, aparte de ser bonito, el encontrarte con alguien así en cualquier momento, pero yo creo que es muy importante encontrarte con gente así cuando estás empezando también, ¿no? Porque te... Te daos cuenta que yo venía del graffiti, el hip hop y todo esto, que esto es un mundo en el que el ego está sobredimensionado. Los raperos, los grafiteros, los escritores de graffiti, o sea, todo este rollo, el ego es una figura muy importante, ¿no? Hay toda una parte, o sea, es una parte bastante latente de todo ese movimiento. Entonces, encontrarme una persona así, con cero ego, con humildad, con ganas de enseñar, de compartir, de tal, para mí, vamos, fue súper importante porque en aquel momento no tenía nadie alrededor de mi entorno que hiciese este tipo de cosas y aunque lo hiciese, siempre había este rollo de este pique de competición, ¿no? Sí, sí. El break, a ver quién baila mejor que el otro, en el graffiti, quién pinta aquí o allí, tal, en el rap, quién rapea mejor que el otro, quién tal, ¿no? Entonces, para mí fue como, pues no sé, ¿no? Como una hostia en la cabeza que dije, guau, chaval, como... Oye, y una pregunta, ¿cómo es fotografiar, o sea, quiero decir, es que ahora se me ha ocurrido, por el tema que aumentas tú de personalidades y demás porque, claro, yo lo veo desde fuera o lo vemos desde fuera pero, claro, dicho por ti que desde dentro no queda mal, ¿no? O sea, ese ego, esa cosa de yo soy mejor que tú, tal y cual, ¿no? Hacerles las fotos, ¿cómo es? ¿Cuesta dirigir esas sesiones? Porque al final ellos se querrán ver de determinada manera, ¿no? O sea, ¿delegan en lo que tú ves o...? Pues, hombre, yo creo que hay que partir de una premisa o por lo menos la que utilizo yo a mí hasta ahora me está funcionando y es la humildad, o sea, yo voy allí, oye, ¿te puedo conocer o no te puedo conocer? Partimos de esa premisa, ¿no? Y luego, pues, oye, yo por lo general y por desgracia tengo muy poquito tiempo para hacer las fotos con la gente que retrato. Entonces, pues, intento que haya un acercamiento muy, pues, oye, muy relajado, muy tranquilo, muy que se vean, que se sentan cómodos o cómodas, que vean que estás todo bajo control, ¿no? Que no te veis muy dubitativo qué hacer, qué no hacer, qué tal, y con las personas que, ya digo, es que sobre todo delante de la cámara no es tanto el ego como la seguridad o inseguridad. Un poco lo que yo veo, ¿eh? Hay mucha gente que se siente muy cómoda en su zona de confort, es decir, en sus posturas, en sus gestos, no sabe que ahí funciona. Entonces, para mí, para partir de, para partir de ese, pues, ese hielo al principio, me parece muy interesante que ellos utilicen su, que estén cómodos. En ese minuto, minuto y medio y luego ya propongo. Yo lo que hago siempre es ir enseñándoles las fotos porque si tú le enseñas las fotos en las que ellos se han visto bien, porque saben que aseguran y se ven bien, ahí ya tienes la blanca para luego poder hacer todo algo más. Si empiezas desde el principio haciendo una foto más dura, más oscura, más rara, pidiendo cosas raras, ya se crea ahí una pequeña tensión, un pequeño alejamiento, ¿no? Yo intento buscar siempre el acercamiento. Entonces, para mí es más cómodo que ellos se sientan cómodos, cuando trabajábamos con película, yo hacía una cosa que es una cañanada pero que me funcionaba muy bien. Yo tuve una Hassel y, hostia, os acordaréis de la pasta que valía revelar fotos. Y eran diez putas fotos, ¿sabes? Es una máquina para sacar una buena y más yo en aquel momento que no tenía ni idea. Entonces, yo lo que hacía en la primera sesión es disparar dos rollos, o sea, dos rollos sin rollo. Sin carrete, claro. Y luego lo ponía. Sí, sí. Para un poco esa parte de decir, bueno, vamos a tantear un poco con esto, ver cómo hago y cómo tal, ¿no? Y con esto intento trabajar, o sea, trabajo un poco de la misma manera. Yo no disparo mucho, no disparo en ráfaga apenas, aunque tenga una cámara que hace, yo qué sé, fotos por segundo las que hagan, ¿sabes? No lo sé. Pero intento eso, ¿no? El hablar un poquito, hacer un par de fotos, que lo vean, que se vean bien, que se sientan cómodos y cómodas y luego ya trabajar. Otra cosa es cuando es un encargo y te dicen, oye, hay este tipo de foto, hay esta estética, hay este rollo, ¿quién te quiere esto? Entonces tú ya directamente vas y dices a la persona a retratar, oye, hay que hacer esto, ¿cómo hacemos? Yo siempre se lo digo, ¿cómo hacemos? O sea, tú les dejas participar un poco, ¿no? En la sesión. No, no, totalmente, es que para mí son, o sea, es una foto que hacemos juntos, o sea, ellos solo, forman la misma parte que yo, las fotos las hacemos entre las dos personas, entonces al final, pues oye, hay que hacer esto, ¿cómo hacemos? ¿Te sientes cómodo así? ¿Quieres que probemos, vayamos probando, te vas viendo, te vas viendo, si te vas cómodo o cómoda, que estés a gusto con el sitio, con la ropa, si estás sentado, si no, mira, siéntate, probamos posturas de sentado para que veas cómo te queda el cuerpo, cómo tal, pues un poco eso, ¿no? La única dificultad añadida pues es que por lo general suele ser bastante rápido, ¿no? Sí, el tiempo. Yo te he leído por ahí, ahora que hablas un poco de cómo afrontas los encargos, una frase que me ha hecho gracia, también la he entendido perfectamente lo que querías decir, pero que decías algo así como que cuando te hacen un encargo, lo que haces es buscar en Google, me imagino de gente conocida, lógicamente, las fotos que les han hecho para saber lo que no quieres hacer. Mira, yo lo utilizo como una gran herramienta, lo primero para conocer a la persona que no siempre la conozco, ver quién es, porque al final retrató a muchísima gente y, hostia, pues no puedo conocer a todo el mundo, ¿sabes? Simplemente porque hay muchísima peña que hace cosas, ¿no? Primero me meto en Google, veo quién es y me fijo mucho en el lenguaje corporal, me fijo mucho si hay muchas fotos repetidas con la misma postura, digo, vale, en esta postura está cómoda, este igual me vale para empezar. Y luego ya veo todo lo que le han hecho o más o menos lo que se ve que han hecho, digo, vale, ¿qué puedo aportar yo aquí? Y ahí ya trabajo un poco en decir, vale, pues igual voy con un angular o igual hago esto o le coloco así, o sea, siempre, pues evidentemente intento hacer eso para que sea un poco un factor diferenciador dentro de la medida de las posibilidades que tenemos y que yo no invento la Coca-Cola, ¿sabes? Adentro de mis limitaciones y posibilidades, pues hacer algo que se vaya un poco más a mi rollo, digamos, ¿no? Y para eso, por ejemplo, ¿no te sirve ver a la persona en vídeo? O sea, ¿la ves solo en fotos? Sí, sí, porque me interesa verla en foto porque yo al final, ¿sabes? Me interesa más la foto porque veo cómo se coloca, cómo está, si está cómodo, si no, la altura que tiene en comparación con si está en un sofá o si está en donde sea, ¿no? Me ayuda más eso que el vídeo, la verdad. Bueno, al final el vídeo es otro tipo de lenguaje, es imagen pero no es imagen fija, ¿no? A veces digo porque la forma de moverte también te dice mucho de la persona. Pero lo tienes que dejar congelado. Ya, sí, 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 pero ahí te puedes fijar. Es que cuando he hecho fotos, digo, también a veces, claro, es que a veces, bueno, no nos vamos a poner fancubertyanos, pero a ver, entiendo lo que dices, de las posturas y tal y ver lo que le han hecho, pero tú como realmente ves los gestos que hacemos involuntariamente porque delante de una cámara siempre damos o intentamos dar la imagen que queremos transmitir y tú eso lo verás muy claramente, ¿no? Tú igual, puede que seas una persona muy insegura, pero tú igual quieres dar una imagen de persona muy segura, pero en un vídeo, en una imagen en movimiento de una persona, sobre todo, no es muy consciente, a veces igual, o se te olvida que te están grabando, es cuando salen esos pequeños tics que a veces puede ser lo que tú quieres atrapar en la foto, por eso he dicho lo del vídeo porque se me ha ocurrido. Sí, ya te digo, me funciona eso, lo del vídeo igual es un nuevo camino a explorar, ¿sabes? Igual empiezas ahora. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo es el proceso ese al que, bueno, ya has pasado, pues eso, el graffiti te lleva a la fotografía un poco de casualidad y tú descubres ahí un nuevo mundo y cómo es el siguiente paso de empezar a dedicarte a ello? ¿Es algo que tú un día dices, mira, esto me gusta, quiero que sea mi profesión o es algo que va poco a poco y dices, jo, pues realmente me puedo ganar la vida con esto? La verdad es que lo mío ha sido todo como unas carambolas extrañas, ¿sabes? Sí, como esto de que el graffiti me lleva la foto, pues yo de repente trabajaba de encargar en una tienda de spray y se relaciona con el mundo del graffiti en Madrid y bueno, yo hacía este tipo de fotos que os he comentado, yo estaba en la escuela esta, a hacer mis retratos con colegas del rap, compañeras de graffiti y cosas así, pero sin ninguna ambición más, o sea, me refiero, pues soy como una afición del que hace fotos por hacerlas y tal, ¿no? Y bueno, empecé a hacer cosas pues esto relacionadas sobre todo con la música, con el hip hop y tal y un día vinieron unos amigos que tenían una agencia de publicidad y estaban buscando un fotógrafo para un catálogo de adidas con un rollo muy urbano y claro, yo le dije, bueno tío, os presento yo mi curro hasta ahora y yo esto no sé si va a encajar o no o tal, me dijeron, bueno, déjannoslo que igual suena la flauta, ¿no? Y nada, pues sonó, entonces de repente a la semana siguiente estaba haciendo un catálogo para adidas y al mes estaba retratando Iker Casillas con unos, claro, con unos flashes interfit de segunda mano de 150 pavos toda la peña yo con su megaprofoto, su generador de su hostia con toda la parafernalia esta, ¿no? Con un paragüita puesto una ventanita de estas chungas y haciendo ese tipo de retratos, ¿no? Y ya a partir de ahí pues sí que ya me empecé un poco a profesionalizar, ¿no? Ya dejé, llegó un momento en el que en el que llegué a tener ahorrados 3.000 euros y dije, me piro, dejé el trabajo, me hice autónomo, me puse a a currar y me empezaron a salir algunas cosas para ir manteniéndome y hasta hoy. Ya está hoy. Cuando estabas hablando antes de esos primeros retratos que hacías en ese estudio que casi te apropiaste de él, ¿no? Que pasaste tantas tantas horas pues eso, retratando a amigos, a colegas, a gente con la que te relacionabas, estaba mirando yo este libro que nos hemos enseñado antes así un poquito que es Realidad, que es tu primer fotolibro que también creo que es un libro que para ti es muy especial, no sé si porque es el primero tú hoy día cuando miras este libro ¿qué sensación te produce? A pesar de eso también. El geos que daba sus primeros pasos en el retrato. Sí, porque estas son del 2009. ¿2010? ¿2010? 2010, son casi todas y eso se ve que son gente del hip hop, el graffiti, o sea, gente que era gente de tu entorno, ¿no? Eran colegas y amigos. Es todo, o sea, todo colegas, la gran mayoría, y es hip hop y algo de arte marcial, eso o algo así, pero ya está, básicamente es todo eso. Y a ver, lo miro con muchísimo cariño, ¿sabes? Voy a la imprenta. Voy enseñando aquí unas cuantas. Tú siga hablando, ¿eh? Tú siga hablando. Para la gente que nos ve en YouTube, para que pueda ver un poco cómo está el libro. Ya voy a la imprenta, hablo con el técnico del papel, de cómo va a imprimir, del contraste que tenemos consigo en la foto, punto que tenga la imagen, ya hablamos de todo esto, de la encuadernación, de si va a consolar, para no, tal. Ya en todo eso me he hecho más experto, digamos, por el tema de publicar tantos libros, ¿no? Pero bueno, esto me trae, ya te digo, muy buen recuerdo porque mi primer trabajo, porque fue donde realmente retraté a un montón de amigos y por desgracia hay, creo que hay dos, dos que han fallecido ya, entonces es como si me da ahí en ella, pero bueno, es un buen recuerdo. Y luego muchas de esas fotos están hechas en el estudio de la escuela y otras en otro estudio que tuve. Yo siempre he tenido con colegas, teníamos los típicos locales, pues eso, para pintar cuadros de graffiti, para fumar porro, para estar ahí haciendo el tal, ¿no? Y yo en uno de estos que tuve me monté un estudio y ahí pues fue la gran parte de las fotos del libro, ¿no? ¿Estás más cómodo retratando en estudio que en la calle? Pues hubo una época en la que sí, hubo una época en la que sí porque también tuve un estudio que lo tuve que dejar cuando la pandemia, tuve un estudio en el centro de Madrid, pequeñito pero guay, que fue donde hice todo el libro de mujer, un libro que hice de retratos a mujeres en blanco y negro con un gran angular y tal, y trabajaba mucho en estudio en aquel momento, pero a día de hoy no, a día de hoy me da exactamente igual, de hecho es una de las de las cosas que me ha dado el trabajar, digamos, tanto en cuanto a de todas las semanas tener dos o tres sesiones, tal, el saber adaptarme, de si voy a un sitio que, pues oye, si voy a un estudio, si voy a la calle, si voy a un hotel, si voy a una habitación, si voy a una casa, si voy a donde sea, ¿no? entonces eso me ha dado con mucha versatilidad, entonces ahora mismo me siento cómodo en cualquier lado, ¿no? Y además así también vas evolucionando, ¿no? No te quedas anclado cómodo en un espacio solo, ¿no? Yo creo que también el hecho de que tú vengas de un mundo en el que la actividad, el movimiento, la adrenalina, sería hasta como contra natura, ¿no? Solamente de estudio. Tu cuerpo, yo creo que eso te lo va a pedir de una manera natural y eso está bonito porque además tú mismo dices, vale, ahora estoy en esto pero mañana igual estoy en otra cosa, me adapto o no pero bueno, vas, lo pruebas, lo haces, lo haces a la manera que puedas tuyo y mañana tendrás otra cosa diferente y eso creo que también es muy coherente con tu personalidad que muchas veces también hablamos de eso, ¿no? A mí a veces me sucede hablando con Leire de fotógrafos o fotógrafas, ¿no? Que hay veces que te chirría el trabajo que hace con la persona. Cuando ves que hay algo ahí raro que además no sabes es porque no estás siendo como sincero, ¿no? O sea, y contigo es bonito ver cómo se empieza, cómo se sigue, cómo se evoluciona, todo dentro de un mismo mundo pero que no se queda anclado, ¿no? O sea, esa evolución yo creo que es interesante. Bueno, yo creo que al final más que evolución volvemos un poco al inicio, es más necesidad que otra cosa, ¿no? Sí, bueno, a eso me refiero. Pero más me tengo que adaptar a lo que hay y ya está. Lo que sí he aprendido en estos años que me ha venido muy bien es a utilizar el espacio a mi favor, ¿no? O sea, cuando, o sea, de hecho ahora cuando tengo que hacer fotos en un estudio se me quedan hasta sus las fotos, ¿sabes? Cuando es un cuerpo entero o un plano americano y esto es como, es como, hostia, ya me pueden dar un gesto guapo, vamos a hacer algo que mole o una luz que sea la bomba porque al final se me queda un poco cojo, ¿no? En ese sentido. Pero sí que he aprendido mucho pues como jugar con el espacio, ¿sabes? Con la peña. De hecho, en eso me ayudó mucho un libro que tengo muy chiquitito de Arnold Newman que me parece, vamos, un genio y figura y vi cómo trabajaba el tío con el angular, cómo componía con las personas en sus entornos, los retratos de Picasso en el estudio, del tío este que está en la fábrica, tal, y dije, hostias, es que esto puede molar. Entonces, sobre todo a raíz de, que ya se ven algunas en ese libro de realidad, ¿no? De cuando iba a lo mejor a hacer fotos a algún productor de música en el estudio suyo, cosas así, cómo jugar, eso a mi favor, cómo colocar al sujeto en ese sitio, entonces me parece más divertido, ¿sabes? Cómo colocar la luz, cómo hacer para que destaque más una cosa a otra, entonces, digamos que a mí el estudio a día de hoy me mola mucho a lo mejor para sacar gestos más concretos o para hacer un primer plano muy bien iluminado o cosas así, ¿no? Recrearme más con, digamos, recrearme más y centrarme más en la persona, incluso la parte estética también, ¿no? Y cuando nace en estudio pues es aprovechar el entorno y cómo el papel que juega esa persona en ese espacio. Hablabas tú ahora de Arnold Newman como referente, ¿no? Viniendo del mundo que vienes que no es nada fotográfico, ¿qué referentes fotográficos tienes tú? Es muy fotográfico, ¿eh? Lo que pasa es que es poco conocido. Bueno. Es muy de nicho, claro, a ver, es muy de nicho. Por ejemplo, en la cultura hip-hop pues tienes a, yo qué sé, Henry Chalfant, Martha Cooper que es una fotografía muy documental, sobre todo la de Chalfant que era el que hacía todas las fotos de los vagones de metros pintados. Gracias a ellos pues llegó Style Wars, Spray Canal, Subwire y este tipo de libros que fueron un poco la base y el inicio de toda la cultura hip-hop y en completo el graffiti, ¿no? Luego estaba Ricky Powell que hacía muchas fotos con Beastie Boys, estaba Sue Eno también, Janet Beckman, lo que sé es que tengo por ahí libros un montón de peña, no sé si por deciros alguno más... pero está bien que nos digas porque yo soy una auténtica ignorante. O sea, solo te puedo hablar de los grafitis de dentro del tren de Gary Winogran. Y de Bruce Davidson cuando hace el trabajo en el metro de Nueva York, ¿no? Pero parece ahí como de refilón. Eso, que parece como de refilón pero claro, ahí hay otro mundo. Mira, también James Shabbas también hace una... que hace mucha cultura de... tiene un libro que se llama Before the Crack de toda la peña, toda la cultura negra del Bronx, Harlem, tal... digamos que ese tipo de fotografía me la mamé porque por suerte yo vengo de la parte de los inicios de Graffiti que no había internet. Entonces nos carteábamos con Peña, nos mandábamos fotos, tengo un montón de fanzines, todo esto de aquí son libros. Qué guay. Incluso fanzines en fotocopias. A lo mejor llegaba un colega, había conseguido... se había carteado con alguien, le había mandado un fanzine de Nueva York y tú te lo fotocopiabas. Entonces ahí de repente aparte de las fotos de las pintadas pues salen fotos de esta peña, fotos o cosas así. Algún libro que conseguías, tal... Entonces yo tengo marcada en la retina que las primeras fotos digamos de fotografía como tal pues son de Marta Cooper o de Henry Chalfan antes que de Avedon. Claro, qué guay. Es que para los que nos escuchan y no nos están viendo José se ha puesto ahí un fondo maravilloso que a mí me encanta porque se ven... Sí, además es que está muy bien hecho porque se ven los libros y se ven luego hay unas cámaras... Y botes, supongo, abajo, ¿no? De Graffiti. tienes el fondo perfecto. Te vamos a dar el premio al mejor fondo de invitado. Eso no lo hizo ni Foncuberta. Inauguramos premios. El premio de la segunda temporada mejor decorado. Te quería preguntar ahora que citabas referentes, bueno, y libros, tú tienes varios libros, yo tengo algunos de ellos que me enviaste tú y te lo agradezco un montón. A ver, ¿cuál quieres que? No, o sea, le iba a preguntar también de cada libro tuyo propio, de los demás también se aprende, pero de cada libro tuyo también aprendes cosas, ¿no? Hemos hablado de este de realidad que refleja un poco tus inicios. Luego tienes otro que se llama Sacrificio, que es sobre las artes marciales, que es otro de los campos que tú has trabajado con la cámara. Este libro, por ejemplo, ¿qué te enseñó a ti de ti mismo o qué te aportó? Ahora cuando lo miras, ¿qué es lo que ves? A nivel, o sea, ese fue mi segundo libro y fue el libro que digamos que me perfeccionalizó entre comillas en el mundo del fotolibro y no lo digo porque sea un gran libro o tal, no lo digo por eso, lo digo por la hora de enfocar un proyecto, ¿no? Yo en realidad lo que hice fue hacer retratos a mis colegas, me hice unas series que se llamaban Estilo y aquí meto a graffiti, aquí meto a músico, o sea, como muy sencillito de decir, vale, pues una manera de organizarlos sin más y aquí, claro, aquí llegué, me contrató un amigo de Barcelona, Fran Montiel, que es el promotor de eventos de MMA más grande que hay en España, me contrató para hacer un reportaje de La Velada y yo le dije, tío, esto no lo he hecho nunca y me dijo, bueno tío, me mola en tu foto, me mola tu curro, tal, no sé qué, venga, y dije, vale, digo, lo único, te voy a pasar las fotos en blanco y negro que me parece que puede molar y me dijo el pie, bueno, venga, era su primer evento además, o sea que era el primer evento tocho que hacía, había hecho con ligas pequeñas, este era el primer evento tocho y era un poco como prueba de los dos, ¿no? Y bueno, yo lo primero que llegué allí, pues bueno, llegué, se metieron dos chavales que era la pelea, esto va, peleas amateur y luego las profesionales, ¿no? En la pelea amateur se metieron dos chavales que pesarían 55 kilos, yo me puse con la cámara, iba todo guay, y de repente en 10 segundos se dieron una somanta de hostias, yo no pillé ni una foto y me salpicaron de sangre la cámara para una movida que dije, ¿qué es, chaval? Entonces, al siguiente dije, vale, o sea, al siguiente combate dije, aquí no se me escapan ya, ahí sí que trabajé con ráfaga, ya aprendí a cómo trabajar con la reja porque tienes una reja delante. Ah, claro, es verdad. Para que el autofoco no se vuelva loco, todo este tipo de cosas y ya empecé a fijarme un poco más en las coreografías, es decir, cómo se mueven cuándo van a hacer algo tal porque, claro, lo importante de este tipo de deportes es pillar la foto cuando hay una pues hay una acción bien hecha, ¿sabes? Que pilles un gesto bonito y que pilles ahí pues un, yo qué sé, una buena patada, un buen puñetazo, un gesto de dolor de alguien, una buena proyección, un buen agarre, todo esto. Entonces, ahí ya sí que me metí un poco a hacer ese tipo de foto. Yo me acuerdo que la asentía al chico este, le gustaron mucho y tal, y me decía, tío, pero esta, aquí no has hecho nada, esto es un burruño. Dije, ya tío, pero mira estéticamente y dice, pero es que esto no es nada, estos son dos tíos que se están cayendo, aquí no hay nada técnico de lucha. A ti puede parecer una foto bonita pero cuenta poco, a nivel de lucha pues se ve que son dos tíos que se están cayendo, ¿no? Entonces, ahí empecé a aprender un poco eso y a raíz de ahí le dije, oye tío, ¿por qué no hacemos un libro sobre esto? Que era, en aquel momento no estaba ni Conor McGregor ni estaba esto de la UFC tan de moda ni nada, ¿no? Fue un vao como yo y me dijo, venga, para adelante. Entonces, os decía esto de como el proyecto porque ahí ya sí que tuve que tener una gran limitación y una gran dificultad que no tenía antes cuando iba al estudio y hacía fotos a mis colegas, ¿no? Que tenía todo el tiempo del mundo, podía hacerlo bien, tal, tal, ahí ya empecé a trabajar con dificultad de movimiento de la peña que se mueve súper rápido con la luz que, bueno, que estos espectáculos están iluminados de aquella manera, ¿no? Muchas veces los iluminan para cierto modo para grabarlo en vídeo y entonces, claro, la luz de la foto no tiene nada que ver con la luz de foto, ¿no? Y luego, cómo trabajar con la reja en medio, o sea, tener tres limitaciones guapas ahí, pues, partiendo primero esa premisa y luego ya decir, vale, aquí quiero contar con esto, o sea, solo fotos de combate se me queda cojo. Entonces, ya hice la primera parte de las fotos de los cameos, estos, ¿no? Los careos, cuando se ponen enfrente uno y el otro, tal, hice eso y luego lo dividí por luchadores y fui a sus gimnasios a hacerles fotos entrenando unos retratos, y luego fotos de las veladas, ¿no? Porque sí me parecía interesante el darle valor como protagonistas a los luchadores, decir, oye, más allá de un reportaje que está muy bien, o sea, un reportaje de una velada y de una pelea, sino decir, oye, estos son los protagonistas, esta es la peña que hace esto y le puse el nombre de sacrificio porque es que es una puta locura el sacrificio que hace esta gente, las horas que entrenan, las hostias que se llevan, los recortes de peso como lo hacen para la mierda que ganan y los que ganan dinero. Entonces me pareció como que iba un título muy acorde con el mundo. Entonces fue, digamos, como el primer proyecto que sí que pude hilar de una manera un poco más consciente y la que empezó a trabajar un poco con la edición gráfica, qué fotos coger, qué no, que debía ser cierto hilo conductor y un concepto claro del título con el conductor. Me ha gustado mucho eso que has dicho, esa pregunta que te hiciste de qué es lo que quiero contar, ¿no? Porque muchas veces aquí es lo que decimos, queremos empezar un proyecto porque queremos hacer algo, ¿no? Sí. Y muchas veces no sabemos ni lo que queremos contar, ¿no? Y es una pregunta que siempre te tienes que hacer cuando tienes un proyecto entre manos. Aunque sepas el tema, como tú en este caso, y tengas a los protagonistas y dices, vale, bien, y eso es un avance, ¿no? El tener el tema y tener los protagonistas. Pero claro, ¿qué es lo que haces con eso? Porque al material le tienes que dar una forma y luego está tu intención y lo que quieres contar. Y sobre todo con una premisa principal que bueno, esto retomo un poco porque hablamos del principio del graffiti y todo esto, ¿no? En el graffiti una de las cosas más importantes que hay es el estilo, es decir, el estilo propio, el que no copies a otro escritor de graffiti, que las letras sean tuyas, que sea tu estilo, que la gente cuando vea lo conoce como tuyo y tal, ¿no? Entonces, digamos que eso ha sido una bandera que yo he llevado siempre en mí con el tema del graffiti y tal y con el tema de la foto lo he intentado trasladar ahí, ¿no? Entonces, yo veía muchísimas fotos de lucha, no solo de MMA, de boxeo, de kickboxing, de karate, de lo que fuese, ¿no? Y decía, vale, cuando me refería a qué quiero contar, es decir, por un lado, qué quiero contar y cómo lo quiero contar, cómo, qué tratamiento le quiero dar la imagen, qué óptica voy a utilizar, qué edición voy a hacer de la foto, con más grano, menos, más contraste, menos, cómo lo quiero... Y ahí pues un poco fue lo que aprendí con este libro, ¿no? Y me sirve de premisa pues para todo el trabajo de hoy. Yo cuando decía antes de lo de que miro en Google personas, digo, vale, yo veo las fotos, digo, ¿qué quiero contar yo de esta persona? ¿Qué puedo contar yo? Que sea, fundamentalmente, que sea verdad, ¿no? O sea, yo no voy a llegar y voy a coger a estos luchadores y voy a poner a uno de campeón cuando sé que ha perdido el combate. De hecho, en el libro este sale Peña que se van haciendo los retratos y la foto de combate sale recibiendo una hostia. Porque es lo que hay, me refiero. Y se lo toman con la deportividad que es, que es una de las premisas que tiene con ellos. Oye, chicos, esto igual sales tú de campeón como sale en pegamento y una hostia. Y es lo que hay. Y ellos me lo decían, ¿no? Es que es lo que hay, tío. Es que es lo que hay, claro. Entonces, cuando yo voy a retratar a, pues yo qué sé, a un escritor, por ejemplo, yo no voy a ponerle un hula hoop haciendo así porque me parezca que es muy divertido, ¿no? Yo tengo que intentar contar una cosa que sea sincera de esa persona y luego intentar llevármela un poco a mi terreno de contraste blanco y negro o lo que sea para que cuente algo, pero sobre todo ser fiel a la verdad, ¿no? Ser un poco fiel a la realidad de esa persona. Hablabas del estilo y sí es verdad que tú tienes un estilo muy marcado basado en el blanco y negro, como bien dices, bastante contraste. Me imagino que cuando haces encargos también a veces tendrás que trabajar en color. Yo no he visto nada tuyo así en color, pero... Sí, unos premios. Sí, no he visto yo, ¿eh? Que están las de estirando el chicle y... Ah, vamos, así. Sobre todo en el... Al final el color es una cuestión de encargo, ¿sabes? Siempre que puedo, siempre que puedo, evidentemente, tiro blanco y negro, pero sí es verdad que para muchas marcas, empresas o clientes el blanco y negro no les funciona porque lo ven menos comercial, a no ser que sea una cosa concreta. Entonces, bueno, pues trabajo el color. Tampoco soy un gran especialista en el color, ni tengo una dominante de color, como la tienen otros fotógrafos que ves el color, ves esa textura de foto y dices, hostia, qué guay. No, la verdad es que el color lo hago bastante... ¿Te sientes más inseguro trabajando en color? No me siento más inseguro, me siento más... como que aporto menos, ¿sabes? Me siento como que aporto menos porque me siento mucho más... mucho más cómodo en el blanco y negro como lenguaje a la hora de contar, no porque lo sepa manejar, sino porque veo que es un poco más mi lenguaje. El color, pues sí, o sea, he hecho fotos en color que me gustan mucho, muy bien, tal, pero como que me dicen menos porque al final lo sigo viendo un poco más... como un poco más artificial, ¿sabes? Al final vengo un poco... Bueno, y mira que es curioso, ¿no? Que yo vengo de graffiti que es puro color. Sí. Y retrato en blanco y negro, o sea, que esto también es... Sí, pero es lo que has dicho tú, al final es tu lenguaje y tú cuando estás viendo en blanco y negro de repente ver algo en color es muy complicado, entonces... Y sobre todo... El cerebro hace... Sí, ¿sabes lo que pasa? Yo al final vengo de referentes fotográficos como tal de retrato, pues están todos muertos o casi todos muertos, ¿no? Y son todos fotógrafos... Bienvenido al club. Son fotógrafos de blanco y negro, entonces me parece que para mí y el blanco y negro como que distrae menos, ¿sabes? A mí me pasa eso también. Yo estoy más cómoda fotografiando en blanco y negro porque cuando empiezo a hacer cosas en color, el color me distrae muchísimo. Claro, y al final, pues eso, ¿no? Voy a hacer fotos, pues yo qué sé, imagínate, voy a hacer fotos a alguien en un parque, por lo que sea, ¿no? Ya tengo un verde, un marrón, una ropa, tal, si la persona viene con un vestido estampado, apaga y vámonos, si viene con una saqueta, ya montas un chocho, un mosaico ahí y que digo, ostia, cómo para que esta persona destaque aquí. Claro, claro. Mucho que es el choquefondo, por mucho que tengamos esas herramientas que utilizamos, esas cositas, se me queda un poco coja en ese sentido, ¿no? Entonces, ya digo, trabajo en color, lo hago como trámite y porque hoy hay que hacerlo y hay que comer bien, pero siempre que puedo, pues blanco y negro. Me ha hecho gracia lo de los referentes muertos porque tuvimos que, estuvimos entrevistando a José Manuel Navia y hablando de referentes, decía una cosa con la que yo estoy muy de acuerdo es que decía que los referentes es mejor que estén muertos porque si no acaban decepcionándote, ¿no? Pues ahí está su trabajo y ya no van a hacer nada más, entonces no te van a sorprender para mal, te pueden sorprender para bien algunos, pero ya no te van a sorprender para mal. Hilarando un poco con Navia, que Navia es muy de citas y a mí me lo ha pegado un poco desde que le hicimos esa entrevista, encima tú has citado el nombre de Richard Avedon, que es un gran retratista, quería hacerte una, quería leerte una cita suya porque me da pie a la pregunta que voy a hacer. Richard Avedon dijo una vez algo así como la moda es con lo que me gano la vida y es un placer hacerlo, pero el placer más profundo está en hacer mis retratos. Entonces yo te quería preguntar si tú cuando afrontas un encargo intentas siempre por alguna manera, por algún resquicio, dejar esa huella autoral tuya o no te dejan espacio para ello y te limitas a hacer lo que te han pedido como te lo han pedido y ya está. Pues hubo un tiempo en el que no, en el que hacía lo que me mandaban y chao, que era sobre todo cuando trabajaba con Adidas, con futbolistas y cuando trabajaba con A3 Media, que era un, digamos, unas guidelines muy marcadas. Este tipo de fotos, este tipo de encuadre, esta luz, esta postura, tal, era todo muy marcado. Entonces yo sí que me sentía que ahí no estaba aportando nada, que estaba resolviendo. Ya está, sin más, bien muy bien resuelto, todo en su sitio, iluminado, enfocado, como le gusta a la gente de Publi, que esté la foto a foto. Bien nítido todo. Todos estos parámetros de estándar de calidad muy solventes y muy bien, pero a mí me decían poco. Entonces fue una de las decisiones que tomé cuando vino la pandemia, que yo, pues bueno, de hacer retratos y hacer retratos con gente más o menos conocida y tal, y gente también mayor, pues claro, yo no curré nada. Yo no puedo ir a casa de nadie hacer una foto ni puede hacer una sesión con Benzema. O sea, imagínate que yo le pego el COVID a cualquiera de estos, si yo lo hubiese, o lo que sea. Entonces me dio ese momento de reflexión y dije, mira, digo, al final, o sea, yo me dejé el trabajo que tenía, que era un trabajo estable, el de encargado de una tienda, tal, un trabajo estable, estaba muy bien, lo dejé por un sueño y por una pasión que era la fotografía. Digo, si al final este tipo de fotos que estoy haciendo nos están convirtiendo en pagarme un sueldo y pagar las facturas, está muy bien, pero tengo que intentar de la medida de las posibilidades como redirigir esto un poco a mi estilo, ¿no? Porque al final yo creo que esto es un maratón, no es un sprint, es una carrera de fondo. Entonces, tengo que ser consciente de dónde quiero ir, por un lado, ¿no? Luego también ser consciente de que quiero que mi trabajo envejezca con dignidad, ¿sabes? O sea, yo poder ver una foto como las que veo de realidad ahora, digo, hostias, pues sí, mira, me siento dentro de las posibilidades, digo, mira, lo voy a haber hecho mejor, peor, tal, pero hostia, no, tal, pero sí que veo trabajos que hacía de encargo puro y duro que no los muestro ni los enseño y no por nada, sino porque entiendo que no van con la imagen que yo quiero proyectar mía de mi trabajo, ¿no? Entonces, tomé la decisión de centrarme un poco más en retrato, un retrato más editorial también. Ahí también tuve la posibilidad como en el año 2016, más o menos, si no recuerdo mal, empecé a colaborar con una web literaria que se llama Hacenda Libros. Entonces, yo con ellos llegué a un acuerdo muy sencillo, o sea, ellos me contactaron para, oye, vamos a montar este portal web de cultura, literatura, tal, queremos que nos hagas las fotos y yo ahí vi una oportunidad que, claro, porque al final como son medios digitales, pues evidentemente no tienen unos presupuestos como tiene una gente de publicidad, Una gran marca. Entonces, yo les dije, mira, chicos, esto estaba muy bien, lo que pagáis, pues vale, razonable, está bien, digo, pero yo necesito sentirme cómodo, porque es un mundo que nunca, que no conocía, que nunca había retratado a escritores ni nada así y quiero intentar hacer algo, quiero, o sea, quiero hacer en mis fotos a mi rollo, si os funcionan y os molan, perfecto, si no, pues voy a tener amigos y ya está, ¿no? Pero yo no, yo no quiero, pues eso, hacer aquí, yo qué sé, sabes, ser un monólogo haciendo fotos, intentar darle un criterio a todo, ¿no? Entonces, yo les dije, mira, lo voy a hacer todo en blanco y negro para que tenga ese rollo cultural, bonito, clásico, todo mi estilo de foto y hasta hoy. Hice el trabajo y llevo ya 8 o 9 años curando con ellos, entonces, sí que es verdad que el trabajo en Zenda me ha dado mucha visibilidad, me ha dado oportunidad de retratar a mucha gente diferente y poder hacer mi tipo de foto. Entonces, claro, ahí también te das cuenta que dices, hostias, es que con esto sí que disfruto de verdad, haciendo mi foto y se puede hacer, o sea, se puede hacer tu foto y te pueden contratar porque quedan tu foto, ¿no? Entonces, ese es mi camino ahora mismo. Ahora que dices de lo, perdona, que te he visto así para preguntar. Es que solo iba a hacer una pequeña esto, con esto que me está diciendo. que no se me olvide. Es que no digo que de hecho te habrá pasado igual, y si no me dices que no, tranquilamente, que igual las fotos que tú has hecho en una sesión más de corte personal, igual luego son las que realmente se han publicado. Bueno, sí, ¿sabes lo que pasa? Que en concreto en Zenda es que todo lo que hago es personal. O sea, tengo esto de que han confiado en mí desde el principio del 100%, me han dado total libertad, no me han reencuadrado una foto, no me han hecho nada en ninguna foto nunca, si no las he pasado yo se han publicado. Y eso es la hostia viniendo del mundo que venía yo de la public, ¿sabes? Y de la televisión y todo este rollo. Entonces, eso para mí es un malo en laza de la hostia, y ya digo, pues he tenido esa suerte, ¿sabes? De poder hacer un poco lo que me mola y ver ese camino y ese hilo del que tirar. Entonces, sí que es verdad que por hacer este tipo de fotografía he perdido muchos trabajos. También es verdad, que te llaman, oye, quiero hacer esta foto, no, es que no nos encajas aquí. Bueno, pues ya encajaré en otros. Tener esa, tener un poco esa, ese, o sea, no tener ese miedo del salto al vacío en el decir, bueno, voy a intentar luchar por esto, no pasa nada porque no estoy haciendo fotos de botes de champú para pagarme las facturas y hacer mi trabajo personal. Voy a intentar enfocar el tiro en esto, en esto que quiero hacer y luchar por ello y hacerme hueco. Entonces, al final, vivimos en un mundo muy masificado de fotografía, de fotógrafos, de tarifas, de cosas. Yo me pregunté y me planteaba decir, vale, ¿qué puedo hacer yo para mantenerme aquí y que mi discurso sea coherente, que mis fotos se envejezcan con dignidad, como dije antes, ¿no? Y sentirme cómodo y a gusto y sobre todo diferenciarme del, o intentar diferenciarme de, claro, sí, sobre todo de la industria, por decirlo de alguna manera, Sí, sí, sí. Pues tirar por aquí, es que no me queda otra. Es que no puedo pelearme por un presupuesto de una persona que es que este me cobra lo mismo que tú, pues me cobra menos y es que ahí no entro. Ya, ya. Trabajo lo hacemos y si no, no lo hacemos y mi trabajo vale lo que vale y es total y entonces, de momento, llevo como después de la pandemia en esta línea, un poco con la imagen de marca que me hice, que me hice un tag name que es de True Shoe, tal, no sé qué, y bueno, de momento voy sobreviviendo. También es verdad que yo soy una persona muy austera, tampoco tengo ni grandes vicios, ni grandes tal, entonces me va bien, me va bien y sobre todo feliz y sabiendo que aunque el día de mañana esto me vaya mal y te hay que volver a currar vendiendo botes o de cualquier otro curro que me dé exactamente igual, saber que he sido coherente y honesto conmigo, decir, oye tío, lo has intentado, has hecho todo lo posible por esto, que te sale bien de puta madre, que te sale mal, pues tronco, ya has hecho, o sea, ya tienes un buen recorrido con que te haya salido mal, pues estar orgulloso de tus libros de la frente que has reclatado y tal, pues oye, ya está, no estuve que tomar esa decisión un poco en, pues un poco casi, casi como un huido hacia adelante, con todo lo que veníamos de crisis, de pandemia, de la industria de la foto bajando precios y todo esto, ¿no? Yo antes lo que quería preguntarte, hablabas de, pues eso, de la visualización, de tu trabajo, de que también seleccionas qué tipo de trabajo tuyo se vea o no se vea porque a ti te interesa, al final tú estás creándote tu propio personaje, tu propio perfil, tu trabajo, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú del tema de las redes sociales? ¿Cómo crees que llegan los trabajos a la gente? ¿Esto es un poco irreal el tema de las redes sociales? O... No, como os decía al principio de la conversación, antes, bueno, no, antes de la conversación que estamos... En la previa, hemos hablado antes de empezar a grabar. Hemos tenido problemas con el Zoom y este tipo de cosas y tal, ¿no? Yo soy bastante gañán por las redes. Colegas que me echan auténticas broncas que sí, que se manejan muy bien en redes, amigos y amigas con un montón de seguidores que funcionan a top y tal, me echan a broncas brutales, ¿sabes? Porque lo intento hacer bien, pero luego soy muy tímido de qué contar, no me interesa que sea, digamos, conocido mi trabajo, no yo. o yo como persona de tal o qué estoy cenando, con quién estoy, qué estoy comiendo, ¿sabes? Me cuesta un poco compartir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tienes que estar porque si no, no existes. O sea, eso ya es una obviación. Tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que intentar dedicarle el tiempo que te sea, o sea, que te compense el tiempo que dedicas para lo que recibes y yo, a día de hoy y no sé, los años que llevaré en las redes, no tengo ni idea, pues igual 6, 7, 8, 10, no tengo ni idea del tiempo que llevamos en las redes porque si estábamos en ese punto que estaba primero Facebook como más en auge, ¿no? Instagram va como pasando ahora TikTok, no sé qué, van como un poco tal y nada, yo al final es que a mí no me ha salido trabajo por redes sociales, ¿sabes? Es lo curioso, ¿eh? Mucha peña le sale en curro, a mí no me sale nada. A ver, o sea, creo que ha pasado algún trabajo por Twitter alguna vez así, alguna cosa tal, pero a día de hoy por Instagram, por ejemplo, que se supone que es la red, ¿no? Sí. A mí no me salen curros por redes sociales. Tú lo has dicho, se supone. Sí. entonces bueno, al final me sigue saliendo un poco lo de la vieja escuela, ¿no? El rollo este del boca a oreja, ¿qué tal? Uno que has hecho fotos, que te llaman, que te escriben, ¿qué tal? Sale más por ahí, entonces no sé si es que mi perfil no es el típico perfil enfocado a Instagram, en este caso en concreto, que no utilizo el lenguaje adecuado, que no sé comunicar, no tengo ni idea, no lo sé, yo estoy ahí, pues bueno, voy subiendo cosas, voy moviendo las cosas que me salen, intento hacer la promoción que puedo de las cosas que me interesan, pero al final no me sale trabajo de ahí, ¿sabes? Yo creo que lo de las redes es complicado, a veces es, yo tengo la sensación personal, a veces que es más el solo estar, el solo que se vea que estés y ya está, no tanto, porque yo también, eso que estás diciendo tú de que no ves que te salga el trabajo por estar en redes, yo eso se lo he oído a bastante gente, pero todo el mundo tiene la sensación de que tiene que estar, entonces dices, yo mira, yo estar estoy, luego si me sale, no me sale, pero bueno, que nadie me diga o que yo no me quede con la duda de que igual podría conseguir más trabajos si estuviera, ¿no? Y estar ahí un poco como de referencia que si luego tienes una web en la que puedas linkar y demás, pues bueno, la gente ya irá, pero que lo primero que mira hoy en día es casi si estás en Instagram, pero por una cuestión de mínimo trabajo, o sea, a golpe de clic, lo ves, entonces. Pero por una cosa tan sencilla como que a veces yo he oído algún comentario y decir, joder, pues este, el fotógrafo este tal, resulta que no está en Instagram, pero es un tío más raro, o sea, a veces son, es que parece una tontería, pero a veces es así, ¿no? Sí, es un perro verde, porque no tiene nada, es fotógrafo y no tiene nada en Instagram, ¿no? Curioso, o sea, yo tengo una web que está, coño, que está elaborada, que está más fuerte. la tienes muy bien. Pero la visita muy poca gente, de hecho muchos curros me dicen, oye, pásame tu Instagram. Toma, pero mira la web, por favor, que me coño. Claro, claro. Y luego me ha pasado curros que he perdido trabajos por no tener suficientes seguidores, eso sí me ha llamado la atención, ¿no? Ya, eso sí que he oído yo, sí. Pero bueno, yo ahí no me lo tomo como algo personal, de decir hacia mí o que yo tenga menos valía que otro o tal. No, no, no. Es que este cliente está buscando otra cosa. Otra cosa. Eso, eso, Intento diferenciarlo ahí, ¿no? Bueno, que este cliente está buscando algo que yo no le puedo ofrecer. Pues ya está, es como si me estiramos, como si me llame mañana luego y va a hacer un bodegón. Ya, ya. Oye, todo guay, pero que yo... Ya. Entonces, claro, pues entiendo un poco que es la misma historia, ¿no? Que a lo mejor hay personas que están buscando de alguien más mediático que les pueda dar bombo a su acción, más de una persona que pueda hacer un tipo de trabajo concreto. Sí, además lo que pasa mucho con las redes y con Instagram es que se ha banalizado mucho el mundo de la fotografía y cómo consumimos fotografía, ¿no? Yo tengo la sensación de que cada vez dedicamos menos tiempo a ver. O sea, aunque miremos fotografías, las pasamos muy rápido, no las vemos muchas veces y a eso ha contribuido mucho el tema de las redes sociales. Y tengo otra cita aquí que es de un... Dime. que a mí me pasa que nos pasa a vosotras también, que yo estoy en Instagram, me pongo a ver fotos, tal, y en los 10 minutos no me acuerdo de lo que he visto antes. Ah, bueno. Exacto. 10 minutos no me parece mucho. Sí. Es una de las premisas por las que me decidí, digamos, hacer un poco el tipo de retratos que hago, ¿sabes? De decir, bueno, yo que estoy viendo aquí el perfil este de Instagram, tal, tal, mira, por lo menos la foto que guste más o menos pero que llame dentro de las posibilidades tiene que llamar la atención, ¿sabes? O que se intente reconocer dentro de toda esta masificación. Es que eso te exige además también tener una estética muy marcada porque al final lo que primero te entra por el ojo es la estética más que el contenido, ¿no? Te fijas en el contenido cuando una estética te ha llamado la atención y sí que es verdad que tus fotos que tienen una estética muy marcada que es una estética que también tiene otra gente pero es que luego ya yo creo que tú tienes una y no es porque te lo estoy diciendo a ti, no te estoy haciendo la pelota, pero el contenido y la estética trabajan muy bien porque eso es lo que ha creado tu marca y tu estilo tan personal y esas fotos cuando las pasas en el feed a mí me pasa, ¿eh? Te quedas con ellas y eso es muy importante y eso es algo que tus amigos te echarán la bronca, ¿eh? Pero eso lo haces bien. Paso cinco estrellas. En eso estamos trabajando que me cuesta mucho pero al final es que pues intentar o sea, intentar como mantener esa coherencia dentro de toda esta incoherencia que suele arredar muchas veces, ¿no? Yo quería, decía que te quería leer otra cita de un amigo tuyo, tú has trabajado con Arturo Pérez Rever, que es el que hizo los textos del libro con el que yo, a través del que yo te conocí que es el de Guerreros Urbanos que vamos a hablar también de él, pero que dice una foto en un libro de Pérez Rever, que yo me lo acabo de comprar y espero que me digas que es estupendo que se titula El pintor de batallas. A mí es su mejor libro, de hecho. Ah, sí. Ah, mira, pues estoy deseando de él. Ya puedes respirar. Porque he visto que... No, es que tiene que ver con la fotografía ese libro. Vale, vale. Para mí ese libro también es el más autobiográfico de él, ¿eh? Sí. Están sus fantasmas y sus demonios cuando estuve con Sol de Guerra y es un libro muy duro, pero ya te digo, para mí es, vamos, su mejor libro, ¿eh? Mira que me he leído libros de él, autores y tal, pero si tuviese que decirte un top 10 de libros de literatura, el pintor de batallas estaba en eso, sobre todo porque es un libro que ya tengo muy duro, trabaja la pintura, la fotografía... Es que a mí eso me gusta mucho. La relación de... Bueno, no te voy a contar. No me hagas spoiler. La relación que se crea del personaje con él mismo, con otra persona que hay por ahí, muy interesante. Oye, y aprovechando un poco y barriendo para casa, ¿tú crees que Pérez Reverte vendría al podcast? Pues no lo sé, diario, es que esas cosas... ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo con él... Pero, ¿y este atraco así? No sé, es que se me ha ocurrido... Oye, pues sería un buen entrevistado. Esto, como es en la... En el don de pedir la virtud de no dar, o algo así. Exacto. O algo así, no es una cosa de estas. Sí, sí, gracias. No, es que se me ha ocurrido sobre la marcha. Sí, sí, sí. Yo te leo la cita, ¿eh? Bueno, sí, sí, la he leído. En el pintor de batallas, es el libro que me voy a leer yo, pero Pérez Reverte dice una cosa que a mí me parece que tiene mucho que ver con esto que estamos comentando de las redes sociales, Instagram y la parte esta de la fotografía que se ha como banalizado mucho, ¿no? Él dice una cosa que es la siguiente. La fotografía como arte es un terreno peligroso. Nuestra época prefiere la imagen a la cosa, la copia, lo original, la representación a la realidad, la apariencia al ser. Y yo creo que define muy bien mucho de lo que está pasando con la fotografía hoy en día, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo creo que una de las grandes preguntas que habría que hacerse muchos fotógrafos y fotógrafas es para que hacen fotos, si para ellos o para cara de la galería. Creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? Que está muy bien y muy lícito. No estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, ni peor, ni nada, ¿no? Pero sí que te va a marcar muy claro lo que quieres hacer. O sea, yo quiero hacer unas fotos que disfrute la gente y que sean amables, divertidas, bonitas, que vayan a la moda de lo que esté yendo, ¿no? Este tema que pasó un poco con el color, que también por eso me chirriaba un poco trabajar en color. Por estas modas que hubo del HDR, luego que hubo de la Portra, luego que hubo de Fuji, de tal, tal, este tipo de virados, de la Belvia, de no sé qué, no sé cuánto, era como, está muy bien, pero es que yo veo Too Faced y veo un HDR, una Belvia, un T-Max, un Tri-X, un tal, y digo, ¿qué me estás contando? O sea, que está muy bien y que ya digo que es muy lícito y muy guay, simplemente que no comulga conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una pregunta importante de, oye, tú estás aquí para aportar tú algo, contar tu movida y con tu discurso, con tu estilo, con tu rollo o tú simplemente, pues, muestra fotos para que la gente lo vea y le guste, ¿no? Esto es lo que se habla muchas veces del autor ventana o el autor espejo, ¿no? Pero dándole un matiz de, oye, con una personalidad o con un rollo, ¿no? Yo puedo ser un autor ventana o espejo pero tener mi estilo, contarlo a mi manera o dentro de las posibilidades darle mi enfoque, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿sabes? Yo la escuché una vez a un fotógrafo que así como estaba hablando en inglés en una conferencia que estaba así como cabreado a cuenta de lo de ventana y espejo y tal, decía que siempre le preguntaban lo mismo y decía, a mí déjame de ventanas y espejos, yo lo que quiero es enseñar cómo veo yo el mundo a la gente, ¿no? Sí, sí, te va a gustar mucho el libro ese de Arturo, ¿eh? Sí, vale, si no me gusta, bueno, ya te diré, ya te contaré. La palabra artista, que hoy mucha gente yo creo que a veces se define muy a la ligera como artista, ¿qué tipo de relación tienes tú con esa palabra? Porque volviendo a Navia, que es uno de mis referentes, sobre todo a la hora de hablar de fotografía, él dice, por ejemplo, que a él no le gusta hablar de artista cuando habla de sí mismo sino de autor, que él cree que encaja. Nos gusta, estamos en una época que todo el mundo dice, no, etiquetas no, pero luego siempre intentamos etiquetar a la gente y a nosotros mismos muchas veces. Claro, a mí las etiquetas no me gustan tampoco, pero sí es verdad que simplifican y te ahorran tiempo. Eso es. Son cómodas. Claro, claro, pues sí, yo estoy con Navia ahí, yo me considero más autor que artista, de hecho siempre he renegado un poco de la palabra artista también porque creo que está muy banalizada a día de hoy, ¿sabes? Artista, cualquiera ya es un artista en todo, ¿no? Y tengo mucho respeto por los artistas, tengo muchísimos amigos artistas, he consumido mucho arte, en mi casa tengo un montón de cuadros de peña, un montón de libros y tal, entonces para mí la palabra artista, para mí particularmente se me queda grande, ¿sabes? Sería muy pretencioso, entonces no me siento cómodo con ese calificativo y prefiero la de autor, no me parece mucho más, mucho más. Un libro tuyo que me gusta mucho y te he dicho que íbamos a hablar de él es, no, este no, el otro, Guerreros urbanos, tengo aquí a Imagasy como secretaria enseñando, es que yo a José le conocí en Vitoria, en Fotocalea, que era un congreso sobre fotografía de calle, donde él principalmente hablaste de este libro que justo creo que lo acababas de publicar, si no me equivoco, es un libro además que está editado por la fábrica y por Alfaguara, porque el resto tuyo son autoeditados, creo, ¿no? Todos, sí, menos uno que estoy trabajando en él, pero bueno, cuento de los cuentos. Luego nos cuentas. Y es un libro que tiene también textos de Arturo Pérez Reverte y es un libro también, es muy documental y que trabaja un tema muy personal que es el tema de los grafiteros, yo me acuerdo, o de los escritores de graffiti, yo me acuerdo cómo contabas en tu ponencia... Perdón, es del 2016. Ah, sí. Para contextualizar un poco. Sí, porque la fotocalea fue 2017, eso es. Bueno, perdón. Sí, sí, sí. Y cómo contabas toda la... Es un trabajo que tiene mucha épica y no dicho en el mal sentido, digo, porque es que al final son salidas nocturnas entrando en sitios que está prohibido para hacer los grafitis, tú ibas con tus colegas, tenía la dificultad también que aquí estamos viendo una foto de... Se ve un rostro pero está movido pues también la dificultad de no sacar los rostros porque al final esto es una acción que es punible en ese sentido y quería que me contaras un poco cómo se gestó esto como proyecto si tú sabías desde el principio que querías hacer esto como libro o como proyecto y cómo fue un poco toda esa épica que decía yo, de ir tú con la cámara, con ellos, a veces tenías que echar a correr, son a veces los túneles del metro que tienen también su peligro. Mira que viene bien esta foto. Hombre, yo para... Mira, justo esa persona, esa foto es el Lose que fue un gran amigo mío que falleció hace poquito, sí, sí. Es una foto que le den mucho cariño en todas las fotos de él. Pues nada, esto, yo venía trabajando paralelamente a los trabajos que tiene comerciales en esto, en este libro. Haciendo fotos simplemente, hasta que ya un día me di cuenta de porque yo siempre que iba a pintar me llevaba la cámara, no me llevaba la refle guapa, me llevaba una compacta tal y hacía fotos hasta que un día saltando una valla se me cayó la cámara justo y se me pegó contra el raíz de la vía, se pegó una hostia que se me reventó y dije, vale, pues esto está guay pero ya no puedo ir con este tipo de cámaras a hacer estas fotos, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que yo tenía este tipo de fotos, fui un día a fotocasión a la tienda esta de fotografía que hay en Madrid y me compré una de segunda mano una Lumix que había que reventaba la foto, la ponías a 1600 o de 1200 sasa y reventaba la foto y necesitaba esa suciedad, esa textura para ese tipo de trabajo, no hubiese tenido ningún sentido que yo hubiese ido con una cámara que no tuviese nada de grano, con un flash de apoyo y hacer postales bonitas ahí nocturnas, no, necesitaba eso, necesitaba movimiento, suciedad, que salense las fotos, hay muchísimas fotos trepidas en ese libro, entonces yo estaba trabajando en esta parte y solamente tuve dos premisas, una, la que os he dicho, de una cámara que reventase la imagen para que quedase esa textura de suciedad y otra, el que no quería sacar, o sea, quería que fuese un libro de acciones, no quería sacar pintadas como tal, o sea, de hecho, hay alguna que está medio acabada, alguna que se ve de fondo, pero no quería hacer un libro de pintadas al uso, quería hacer un libro de cómo se hacen, y cómo se hacen y cómo tal y quería hacer eso, entonces, ahí ya dejé más de salir a pintar yo a acompañar con la cámara, porque sí es verdad que si estaba pintando, pues no estabas a todo, ¿sabes? Si estoy pintando, no puedo estar pintando, haciendo fotos a la vez, sí, puedes hacer alguna, pero no cuando te centras en hacer un proyecto de ese tipo, ¿no? Entonces, pues nada, yo estaba trabajando en ese libro y cuando lo tenía, bueno, tenía ya unas 200 fotos o algo así, un día quedé con Arturo para cenar, no recuerdo por qué historia, le dije, oye, mira, lo que estoy haciendo y claro, yo a Arturo lo conocí por el libro de Franco Tirador Paciente, que es un libro... Que le conociste en la tienda esa en la que trabajabas, ¿no? Eso, él entró allí, estuvimos hablando, tal, tal, no sé qué, entonces... Perdona, ¿en una tienda de grafitis lo conociste? Porque fue a documentarse en el libro. De repente me explota la cabeza. No le veía a Arturo en mitad de los grafitis. Entonces yo le eché la mano, digamos, de una manera muy honesta y muy sincera sobre todo en el largo del tema de grafitis, ¿no? No, nada que ver con la novela ni nada, simplemente, pues oye, este cacharro se le llama así, esto así, esta marca de spray son estas, se entran, pues un poco... Y de esas fotos justo cuando acabamos para cenar yo se lo enseñé y me dijo, hostias tío, porque claro, yo cuando lo conocí él no sabía que yo era fotógrafo. Yo no se lo dije porque no quería tampoco que él pensase que yo quería sacar algo o que tal, fue una conversión y tal. Entonces cuando ya sacó el libro yo le enseñé estas fotos y me dijo, ¿pero y esto? Dije, no es que soy fotógrafo. Bueno, hago fotos, ¿no? También hasta que me he permitido llamarme a fotógrafo ha pasado un tiempo, ¿no? Eres otro impostor como somos los demás. ¿Cómo nos cuesta? Bueno, yo es que realmente no soy fotógrafa, pero ¿cómo nos cuesta a veces decir lo que somos, ¿no? Es curioso. Ahora me sorprendo, ¿eh? Cuando me preguntan a qué te dedicas digo, soy fotógrafo. Entonces, quedaba para cenar y le enseñé estas fotos y el tío me dijo, pero oye, esto, digo, no, que soy fotógrafo, digo, que eres fotógrafo. Sí, sí, pero esto yo no lo sabía y estas fotos, tal, digo, y claro, el tío me dijo, hostia, macho, que esto me recuerda cuando estaba en la guerra, que son fotos de guerra, tío. Les cambian las herramientas y son fotos de guerra, ¿no? Y justo, ya te digo, acababa de salir el libro o no es que no recuerdo exactamente, o acababa de salir o iba a salir o estaba un poco ahí lo de francotirador. Entonces, le iban a hacer un reportaje que le hacen, bueno, a Arturo, pues como muchos escritores así como mediáticos, cuando sacan novela, pues en muchos medios culturales les hacen reportajes amplios, ¿no? Y le iban a hacer un reportaje en el XR semanal. Dijo, tío, estas fotos vienen cojonudo para meterlas en el reportaje con mi texto y estas fotos tuyas. Dije, pues, oye, vamos a hablar con el XR y si las compran y tal, hacemos un report chulo. Entonces, hicimos eso, quedó muy chulo, quedó guay y, bueno, pues se quedó ahí. Y a los meses me dijo, oye, ¿qué estás haciendo con esas fotos? Y digo, pues mira, tío, sigo trabajando, he hecho más, le enseñaba todas las fotos, tal, y me dijo, mándame un PDF con todo lo que tengas para verlo, por favor, Entonces, bueno, le mandé un PDF y me llamó y me dijo, oye, son brutales, me gusta mucho el concepto y quiero hacerte los textos de ese libro. Entonces, claro, pues, tú imaginaos, y diciendo, pero a ver, que yo ni te puedo pagar unos textos, ni si me lo iba a autoeditar, como me autoedito mis cosas, yo no sé si tú puedes, puedes donar textos, digamos, a un libro autoeditado, si te dice alguna editorial, te dice algo, otra gente literaria, te dice algo, yo qué sé, quien sea, no sé si eso se puede, que no tiene ni puta edad de esto. Digo, entonces, que yo te lo agradezco, pero que yo no te puedo pagar un duro, que no, ¿sabes? Y me dijo, no, tú me has suyado con mi libro, yo te quiero ayudar con este tuyo y te hago todos los textos del libro. De hecho, los únicos textos que hay son suyos, ¿no? Y de repente fue como, o sea, yo me acuerdo que estaba tomando una birra y me atraganté y todo de tos y de boca. ¿Cómo es esto, no? Entonces, yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, digo, voy a hacerte un PDF bien, con cierto orden, un poco de limpieza de fotos, de qué puedo meter, qué no, qué tal. Digo, y preparamos algo, me dijo, vale, mándaselo a esta persona, que es la editora de la Zaguara. Y nada, tú mándaselo, a ver qué te dicen. Bueno, yo le mandé el PDF y a los dos días me llamaron por teléfono y me dijeron, oye, hemos visto este libro, nos gusta mucho, las fotos, todo, o sea, me parece muy maravilloso, nos ha dicho Arturo que él quiere escribir en este libro. Y yo le dije, ya, ¿yo esto cómo hago? Y me dijeron, no, si él te dice que quiere escribir, él escribe, o sea, no tiene con nosotros ninguna cosa de, o sea, usted lo quiere hacer libremente, lo puede hacer. Y me dijo la tía, dice, lo que pasa es que a nosotros nos gustaría editar este libro. y claro, yo dije, hostias, que sí, si nos parece algo muy interesante, aparte, como que, que con los textos de Arturo y con el tipo de fotos, como que puede ser un proyecto que no se había hecho hasta ahora del mundo del graffiti, para hacer algo muy interesante, todo lo queremos hacer. Dice, el problema es que nosotros no editamos fotografía, es decir, no tenemos esa capacidad ni esos conocimientos para hacer libro de fotografía. entonces vamos a ver cómo podemos hacer. Y bueno, y se quedó ahí. Entonces, a las dos semanas, concertaron una reunión con la gente de la fábrica y fuimos a hablar con ellos, allí conocí a Alberto Naud, estuvimos hablando y tal, y surgió la posibilidad de hacer una colaboración entre la Zaguara y la fábrica y sacar este libro. Ah, guay. Un poco la... Es que, claro, también muchas veces nos encontramos con que dices fotógrafos que no saben muy bien por dónde tirar a la hora de hacer libros, ¿no? Y que uno de los problemas es que las grandes editoriales no saben en la fotografía, ¿no? Y me parece que ese libro es un buen ejemplo de cómo una colaboración en este caso con la fábrica puede servir para impulsar este tipo de proyectos y que la fotografía también llegue a más gente. Y luego, si tienes a alguien como Arturo, que es una persona además mediática y conocida, pues es como un poco la cuadratura del círculo. Y luego también creo que está bien la posición de Alfaguara, ¿no? Que no vean... Esto tenemos una cosa que la hacemos nosotros, ¿no? El reconocer sus limitaciones y no estropear tu proyecto porque igual tú también con esa misma ilusión va a Alfaguara y Arturo P. Reverte y me hacen libro y tal. Ya, pero es que es un libro de fotografía. Entonces, cada cosa tiene su... Claro, tiene muy claro esa... Yo he sido muy puñetero siempre con eso. Desde que hice el libro de realidad que me la liaron en la imprenta con la impresión que está la foto muy lavada, un poco contrasta, desde ese día dije a mí no me cogeren otra de estas. Entonces, yo soy siempre primero en decir, vale, todo esto está muy bien, que lo imprime como se imprime. Claro, claro. Entonces, ahí, cuando tuvimos esa reunión con la fábrica y tal, no, vamos a hacerlo así, hay que hacer un dotón, un esquelético, tal, tal, y dije, vale, vale, muy bien, la fotomecánica la hago yo. Es que os vais a ahorrar dinero pero lo quiero hacer yo y en el arranque de máquinas voy a estar yo allí con el impresor para ver el contraste, ver los negros, ver todo, entonces, sí que es verdad que ahí Alfaguara lo hizo muy bien y fueron muy honestos, muy sinceros y oye, una empresa solvente que hace las cosas bien, pues sí es verdad que con cualquier otro proyecto, cosa o lo que sea, siempre estoy yo ahí por culero un poco porque al final lo que sea. O sea, que tú hiciste la fotomecánica del libro. Sí, preparé los duotonos y los esqueléticos de cada fotomecánica. Poca gente hace eso, ¿eh? Bueno, pues necesidad, tía, lo que hablamos a pedir. Sí, sí, pero que, vamos, que me ha llamado la atención y que me parece... La gente se mete en ese jardín, ¿no? Sí, sí, sí. También porque, o sea, porque me gusta mucho aprender este tipo de cosas y controlar mi trabajo y que tampoco tengo yo unos recursos como para contratar a alguien que me lo haga. Sí, porque eso es una pasta, o sea, contratar ese servicio es un dinero. Claro, es que es curioso cuando hacen libros de fotografía no sabe qué pasos hay, ¿no? Y la fotomecánica, según también en qué tipo de fotografía, si es un libro chiquitín, pues hombre, no sé, pero ya cuando vas a hacer algo de este tamaño y con un determinado peso tienes que conocer las bases, ¿no? Y me ha parecido... Lo va a poner en valor. Sí, y además es lo que yo también, a mí, que mucha gente me escribe diciendo, oye, quiero hacer un fotolibro como algo y tal. Claro, mucha gente no sabe de que luego hay todas estas cosas, ¿no? La gente se piensa que es presentar sus fotografías, que luego va a haber alguien que se lo va a poner bonito y como él quiere y que ya está el libro, ¿no? Y resulta que hay que estar encima como estás tú, ¿no? Sí. En todo el proceso de creación de la criatura, ¿no? Y el papel. Eso es. Y el papel, y luego yo soy un puto chalago, todos mis libros están impresos en offset, pero he hecho nada en digital. Ya. Sigo gustando más el punto del offset, trabajo con una tinta o tinta UV, me ahorro el barniz con la UV, o sea, veo cómo hacer, pero intentar que eso, ¿no? Que tenga que al final, a día de hoy, para mí o con las empresas que yo he trabajado, las empresas que yo conozco, el digital no sigue dando esos negros o esos tonos en pás, más que el offset, ¿no? Entonces, pues eso, el tipo de papel, si quiero un papel más blanco, un blanquito, un poquito roto, que haga que la foto quede un pelín virada o no, pues es un especie de cosas. Es que los negros son muy puñeteros y Inma lo sabe porque lo ha sufrido también con tu libro. Que te salen azulados y... Sí, o magentas o algún tipo de luz. Pero eso, eso suele ser, y vamos, desde mi poca experiencia en esto, suele ser porque es impresión digital, seguramente, y te acaban virando siempre. Entonces, por eso yo trabajo con negro, ya no sé, porque en el libro este de realidad, ese que vosotras es la segunda impresión. La primera, el tío me lo tiró en cuatricomía. Sin mi puta idea. Entonces llegué y unas fotos eran magentas, unas turquesas, dominantes de la historia. Y fui allí y dije, mira, esto me lo repites que esto no tiene nada que ver con lo que he hecho yo. Y con el error de que las fotos mecánicas me lo hicieron ellos. Eso sí que tiene más pecado todavía. Pagar por algo que te lo hacen. Pero porque hay gente que no entiende de fotografía, tampoco yo estaba seguro de lo que quería, no entiendo para el criterio de imprimimos este tipo de cosas, esto queda bien. Para ellos una foto lavada es perfecta. A mí la foto me dejó de vivo. Claro, claro. Entonces ahí están esos criterios de cada uno, ¿no? Ya te digo, a mí me gusta mucho estar en... O sea, me gusta y necesito estar encima. Eres el terror de los impresores, ¿no? Hay más gente que tú, ¿eh? Soy fe. Es que me ha sufrido algunos también. Cuesta un dinero hacerte un fotolibro, ¿eh? O sea, cuesta un dinero hacerte un fotolibro. Hombre, que sí, cuesta. Yo todavía estoy para ver si termino de pagar. A ver, es una buena línea. Por eso digo, yo no regalo nada. O sea, ¿tú me pagas la factura? No, pues entonces hasta que no lo tenga cubierto, luego ya veré. A Leire sí porque me hizo el texto. Entonces, ¿qué menos? Yo fui su reverte. Ay, mi Arturita. Salvando las distancias. Sí, por favor. Mi Arturita. Yo no quería dejar de... Vamos a ir acabando ya porque yo estaría aquí hablando contigo horas. Pero yo quería citar un libro también que no es que sea exactamente tuyo pero que para ti es muy especial y quería que nos hablabas un poco del que es Villaverde, resistir en pandemia. Es un proyecto diferente, ¿no? Que hiciste con gente de tu barrio, creo, ¿no? Con gente cercana. Sí, eso fue durante la pandemia. Yo me acuerdo que volví a... Bueno, volví a encontrarme en el barrio a un chico yo estuve muchos años trabajando educador con chavales. Iba de campamentos con ellos de verano, era monitor de tiempo libre, luego fue coordinador y luego fue educador de calle. Estuve mucho tiempo trabajando, bueno, con sobre todo con adolescentes, ¿no? Y uno de los chavales que yo me llevaba de campamentos, digamos, que yo era el monitor, o sea, no me lo llevaba yo, había unos campamentos que se hacían en el barrio y yo era uno de los monitores y él era uno de los chavales del último año, ¿no? éramos buena relación y tal y un día me lo encontré por el barrio. Oye, ¿qué tal está? Oye, ¿cuánto tiempo? Y digo, tío, ¿qué andas metido? Pues mira, esto con las asociaciones, ese chaval como que siguió todo este rollo de asociacionismo. Yo me fui de allí de ese tipo de trabajo pues un poco desencantado hace bastantes años y él estaba como a tope con esto, ¿no? Y fue justo fue justo cuando estábamos creo que eran las primeras salidas estas de la pandemia o estos horarios raros que te dejaban salir a ciertas horas o algo. Y nada, estuvimos hablando de esto y tal y me dijo, tío, tal, voy a ver si fotógrafa, no jodas, tal, 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 no sé qué y siempre tenía la espinita de hacer algo en mi barrio, ¿no? Tengo varios proyectos abiertos que me gustaría hacer pero bueno, siempre tenía como la espinita de hacer algo. Y dije, tío, ¿por qué no hacemos algo aquí en el barrio Tronco que hemos estado colaborando con la red de cuidados de que llevan alimentos y la gente que no podía salir a la calle porque era de riesgo o este tipo de cosas y a recursos, tal? Digo, tío, ¿por qué no hacemos algo de este nivel de homenaje a esta peña tanto a las asociaciones que son ellos, ¿no? Tanto a la gente que recibe esa ayuda de la asociación pero homenajeando y dignificando, no como dando pena, ¿sabes? Sí. La premisa es muy larga, no, tío, como orgullo de barrio. Ajá. Y claro, me dijo el chico este tío, ¿por qué no hacemos una exposición? Hacemos una foto, hacemos una exposición en el Centro Cultural, tal, y dije, mira, tío, guay, pero mira, no vamos a dejar una pasta en fotos, ahora van a ir a ver las 20 personas porque no puede ir mucha gente por todo esto, las fotos van a acabar en casa de uno, arrogada, doblada, los marcos rotos, cualquier historia, lo que sea. Digo, ¿por qué no hacemos un libro, tío? Lo hacemos bien dentro de las posibilidades que se puedan y con ese libro lo que hacemos es recaudar dinero para la red de cuidados y para las asociaciones. Es decir, si el libro sale a dos pavos o a tres pavos es el ejemplar, pues se vende a seis, oye, estos tres segundos para la red de cuidados, ¿no? Y fue la idea de hacer eso, entonces lo que hicimos fue hacer, yo hice todos los retratos de las personas que salen en el libro, tanto gente que pasó por el COVID como gente que tuvo diferentes problemas por edad porque eran mayores y no se podía mover, asociaciones que ayudaron a la gente como gente que estuvo en el banco de alimentos o gente que trabajaba en la limpieza y se iba a limpiar allí con toda esta problemática que había de que podías infectarte por lo que sé, ¿no? Entonces, digamos que la parte, la labor mía fue la de hacer las fotos y la labor suya fue la de hacer los textos y fue como se producimos de una manera para visibilizar un poco cómo había sido la pandemia en Villaverde y un poco desde el orgullo del barrio de que aquí estamos todos para apoyarnos y una manera de que ese libro financiase todo esto que está haciendo la asociación. Es que qué importante es a veces poner en valor también lo que tenemos más cerca, ¿no? Por ejemplo, estamos mirando a lo que hacen otros a lo lejos y tal y luego resulta que cerca de nosotros en nuestra propia casa también tenemos cosas importantes, cosas fotografiables, como digo yo, que no te tienes que ir a Vietnam, ni... Lo de cerca siempre cuesta más, creo yo. Es que yo creo que siempre decimos lo mismo, algo que ves todos los días al final te pasa totalmente desapercibido, ¿no? O sea, ya ni lo ves porque es algo que lo tienes delante todos los días, no es nada exótico y entonces nos falla a veces eso, ¿no? El ver más cosas cercanas. Última pregunta ya que de verdad, es que este tema no quería dejarlo pasar porque es algo que está de mucha actualidad y quería saber cuál es tu opinión. ¿Qué hacemos o qué te parece con el tema, todo este tema de la inteligencia artificial aplicada a la fotografía? Todas estas dudas que nos están surgiendo en torno... Que pone un poco, diluye el tema de la autoría, estamos todos un poco a la expectativa de lo que esto nos va a traer, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo creo que debe de alguna manera, no lo sé, porque esto es nuevo para todos, en el que se tendrá que regular de alguna manera, no solamente en el tema de imagen, sino en el tema de noticias, textos o cosas así, ¿no? O escándalos de estos que ha habido, como creo que fue con Laura Scanes, ¿no? que habían... Sí, de ya desnudas. Yo creo que habrá que hacer algún tipo de regulación, más que nada por mantener una veracidad de los medios, de las cosas, de saber que es verdad y que no es verdad. Para mí yo creo que eso es la parte, la primera parte. La segunda, que tenga que ver relacionada con la fotografía, pues a mí no me preocupa. Y primero, porque yo lo que estoy viendo ahora, cuando las veo y tal, veo una textura rara, veo una textura de Photoshop raro, de diseño gráfico. Entonces, mi trabajo no va por ahí. Entonces, yo veo que intento que mis fotos sean fotos. O sea, ahí tengo una textura de foto, no tengo una textura de diseño gráfico, ¿no? Por un lado. Y luego, por otro lado, yo al final vivo un poco de retratar a la peña. O sea, no de hacerle fotos bonitas y guapas para Tinder o para lo que cojones. Perdona, ¿te piden fotos para Tinder? No, no, no. No, pero hace poco salió un artículo que sí que hay fotógrafos que en sitios turísticos son contratados por turistas para fotografías que luego esos turistas o sea, les encargan y van a subir a Instagram. Sí, sí, sí. Pero lo de Tinder me ha llamado un mercado de... Pues bueno, al final la fotografía tiene mucho que ver con la vanidad, ¿sabes? Sí. Es muy importante ahí y hay un negocio en la vanidad y en el culto a la belleza muy importante en la fotografía, ¿no? Pero claro, mi fotografía va por otro lado. Yo retrato la peña, entonces para mí es importante un gesto, una mirada, una actitud, una postura, un entorno. Entonces al final digamos que lo mío pues no tiene tanto que ver con la estética pura que es un poco con lo que estoy viendo de inteligencia artificial, ¿no? De cómo generar mundos o cosas que no existen. Yo ahí no he hecho. Yo siempre que he generado algo es porque existe. O sea, de hecho yo no genero nada. Yo lo que hago es fotografiar lo que veo. Entonces estoy tranquilo en ese sentido, ¿sabes? Sé que pasará más adelante pero de momento en ese sentido sí. Estoy tranquilo porque creo que vamos por caminos diferentes y yo creo que con los... que si esto sigue así con los años habrá ese auge de la artesanía que valorarán más o valorarán a alguien. Sí, eso también dicen que ahora se está poniendo más en valor, ¿eh? El trabajo otra vez un poco artesano en general de todo. Sí, que en fotografía lo ligan bastante con esta vuelta al analógico, ¿no? En muchos casos de gente joven además gente que se ha criado en entornos totalmente digitales y artificiales en ese sentido y que descubren el analógico y de repente flipan, ¿no? Entonces... Imagínate que flipe. O sea, nosotros hemos vivido el analógico cuando no había otra cosa. Claro. Y todo lo que había. Tú imagínate ahora todo lo que hay con un teléfono o con cualquier cosa que te hace fotos que consigues un cacharro que le metes un rollo ahí y metes las fotos y disparas y por arte de magia... Y luego las metes en agua como dice alguno. Claro, es que eso es un viaje que flipan, ¿no? O sea, es una movida que... Nosotros porque nos hemos criado con ellos, pero... Sí, sí. La gente joven, claro. Hombre, nosotros con lo que flipábamos era con que pudieras hacernos no sé cuántas fotos y pudieras borrar en la misma cámara las fotos y todas estas cosas, ¿no? Pero... Flipaba con el sonidito del internet cuando me lo pusieron en casa. Con el... Sí. Pues imagínate, ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. Así. Bueno, pues Geos, ha sido un placer enorme poder hablar contigo, teníamos muchas ganas. Sí, más descubrimiento total de todos los entusos porque veníamos pues muy virgencitas del tema grafitero, hip-hopero y de retratos así un poco del estilo que haces tú, ¿no? Y a ver dónde venía todo y para mí ha sido muy interesante, la verdad. Ha sido una gozada escucharte a la tarde de fotografía, repasar, tener una excusa también para volver a repasar tu trabajo y nada, pues con la esperanza de que el próximo encuentro a ver si puede ser así en físico, ¿no? Y nos tomamos unas cervecitas y algo así, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. Oye, muchísimas gracias por invitarme que ha sido un gusto y un placer poder hablar con vosotras de una manera tan divertida, tan cómoda y tan a gusto. Pues el placer ha sido mutuo. Así que nada, nosotras nos despedimos aquí y hasta el próximo capítulo de El espejo de Vivian y Francesca. Adiós. 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 Adiós.